Es este el final de la peli La vida real no es una peli No, no, no Quieres que acaben bien las cosas Los cuentos son así Y buscas respuestas Pero ellas no te buscan a ti Pues la vida es una serie gradual de revelaciones Que suceden en un tiempo real No es una historia elaborada Es un caos y al final palmarás Si una peli ves como la vida real ¿De qué coño va esto? te preguntarás Un marrón tremendo la vida es Sin sentido narrativo ya ves No No quieres tener un hijo, ¿verdad? No Creo que no ¿Y qué hacemos? No lo sé Creemos vivir dentro de una peli Y que además nos han dado el papel principal El principal Pero a veces el prota te toca ser Y otra es un figurante Que pasa por el fondo Como yo Josh Groban Pues la vida es una serie gradual de revelaciones Que suceden en un tiempo real Hay cosas que parecen relacionadas Pero a veces solo es casualidad Y no somos personajes Somos complicados Decidimos por impulsos también Y a todo esto Lágrima que tú Te tirarás al padre de Tú eres Jamás te tiras al padre de Tú eres Jamás te tiras al padre de